¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y comenzamos con un gran truco, mi patito. Miren por acá la masa para tamales. Así es, masa para tamales ya lista. ¡Guau! Debe entrar en el molino en cualquier barrio que la respalde, oiga. Ahí lo está viendo. Desde el más fifí hasta el más bandita como yo, ¿ok? Lo va a encontrar en todo sitio. Ahora, importante, siempre va a encontrar una masa para tamales ya lista, salada y una dulce. Evidentemente esta es dulce. Esta es la dulce. ¡Oh, bueno! Después de esto, ahora vamos a agregar algo que Celia Cruz llamaba como... ¡Azúcar! Viene para acá el azúcar. Usted al final lo va a revisar para saber cuál es el tono de su masita. Y por favor, mientras tanto le vamos dando llegues, mi patito. Vale. Ahora, un rico color. El más sabroso. ¿De quién se trata? Cocoa. Viene con nosotros la Cocoa suficiente para lograr pintar esto de ese tono de chocolate. Y no solo eso, sino el verdadero amor que se trata de crema de avellana con... ¡Chocolate! Sí. ¡Ay, ay, ay! Nadie le responde ya solito. Tenemos miedo. Sí. Los vidudosos, los vidudosos no pasa nada, Chavi. Por eso me tiene acá. Ahora, ¿qué hacemos? Integramos perfectamente, familia, en casa. Ya lo sabe. Va a menearle sabroso hasta lograr tener una masa. Y es momento del paso número... ¡Dos! Exacto. Viene el armado. Por ello ya nos esperan las hojitas de tamal bien hidrataditas, chavos. Es decir, acá está un tazón con el agua bien caliente hasta que tomen ese tono manejable. Ahora, ya que tenemos las hojitas bien hidratadas, vamos a revisar a los dos festejados. Por acá está la menta en forma de caramelo. Solo un tema, familia. Jovenaza, jovenazo, lo que va a hacer usted es darle unos buenos llegues en la licuadora. Hasta lograr que... Mi Charlie, rífate, por favor. Vea nada más. Le va a dar llegues porque justo va a estar en tono irregular. ¿Ya vieron, chavos? Ahí está, en tonito irregular. Entonces, sí, viene este momento especial que es colocar dos hojas, una encima de la otra. Ahora, ya lo vio, y llega con nosotros la masa para tamales ya bien integrada. Mira, mi Charlie, así le va a quedar a usted en casa. Ya lo vio, el tono súper especial, el color, tabacita. Parece... mejor ni digo. Es un tamal normal. Sí, mejor no. Ahora, ¿qué hacemos por acá? Vamos a colocar... ya vio. Coloca unas dos cucharadas bien copeteaditas y después de eso ahora viene el otro festejado, que es la menta, en forma de caramelo. Una vez que estamos ahí, simplemente lo que hacemos acá es cerrar perfectamente. Ya lo vio. Cubrimos perfectamente una hoja con la otra y nuevamente volvemos a cubrir una hoja sobre la otra. Y la manera clásica es que... Mira, ahí lo está viendo mi Charlie. Vamos a jalar el rellenito hasta que se asome por el ombligo. Nos va a saludar. Ahí se va a ver. Parece... mejor ni digo. Mejor lo digas, sí. Ahí está. ¿Qué hacemos? Simplemente dejamos que se asome por el ombliguito y ahora vamos con el paso número... ¡Tres! Que es la cocción. ¿Cuánto tiempo nos falta, Chavi, para ver? Perfecto. ¿Qué hacemos por acá? Tiene la forma clásica, que es la vaporera, la de profesional. Simplemente coloca todos los tamales con el ombligo viendo hacia arriba. Porque de otra manera mi patito se sale. ¿Cuánto tiempo? Excelente pregunta. Una hora. Una hora. Una hora. Importante. Una hora. Esta es la forma de profesional. Y la forma más caserita es que una cacerola con agua, después coloque una rejilla y sobre la rejilla va a colocar los tamalitos con el ombligo. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Exacto. Y tapa. Va a cocinar durante una hora o cuánto tiempo hasta que la masa se haya separado perfectamente de la hoja. ¿Ya vio? Eso quiere decir que están bien cocidos, mi Charlie. Por último, va el pilón de esta receta, que es nuestra crema que le habíamos dicho, crema de naranja. Viene para acá, ingrediente a prueba de balas. ¿Quién es? Queso crema. Queso crema. Directamente la latita nos acompaña. Uy, es leche consensada. Es leche consensada. Es leche consensada. Y ahora... No, 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 ahí estuvo bien. Ahora agregamos naranja, pero en forma de jugo y además de eso también en ralladura. No, Marcos. Usted le va a millar sabroso, sabroso, hasta que encuentre esta preparación. Vea nada más. Uy, huele muy rico. Esta receta por tan solo 18.05 pesos por persona. ¡Guau! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!